Dios está chiflado por ti Se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz Dios está chiflado por ti Se parte y se reparte para quedarse junto a ti ¡Sí! Nos da su vida, nos da su amor Nos da su fuerza y su calor Nos da su cuerpo, nos da el perdón Tu vida cambia de color Dios está chiflado por ti Se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz Dios está chiflado por ti Se parte y se reparte para quedarse junto a ti Nos da el camino y la verdad Y a Jesús para enseñar Que siendo pobre y servicial Se alcanza la felicidad Dios está chiflado por ti Se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz Dios está chiflado por ti Se parte y se reparte para quedarse junto a ti Dios está chiflado por ti Se ha vuelto un poco majareta para hacerte feliz Dios está chiflado por ti Dios está chiflado por ti Se parte y se reparte para quedarse junto a ti Oh yeah Dios está chiflado por ti Dios está chiflado por ti Dios está chiflado por ti Quardo a la fe Dios está chiflado por ti Meu deludo